¿Aprendí a ver el video? ¡Oh, antes te metas, amiga! ¡Tam, tam, 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 tam! ¡Oh, antes te metas, amiga! Increíble lo que está sucediendo. Y como ya muchos sabrán, hace no más unos días, se dio a conocer la noticia de que el TikToker peruano, conocido como Osito Perú, habría perdido su cuenta principal de más de un millón de seguidores. Y si no lo conoces, es técnicamente un TikToker que subía contenido de ASMR y bailes medios extraños. Esto aparentemente debido a los masivos reportes que habría recibido por parte de la comunidad, producto al comportamiento negativo que este vendría contra su público, ganándose el disgusto de la comunidad de TikToker y ocasionando que le cerraran su cuenta principal. Pero en las últimas horas, mediante una cuenta secundaria, Osito Perú estaría pidiendo a más no poder que le ayudaran a recuperar su cuenta de más de un millón de seguidores, al punto de suplicar que lo ayudaran. Chicos, papi, ¿cómo están? Como muchos ya sabrán, TikToker nos bajó la cuenta y solo tenemos una semana para intentar recuperarla. Si alguna vez te entreteniste viéndome bailar, si alguna vez te relajaste con el ASMR, si alguna vez te emocionaste entrando a jugar alguna de mis salas de Free Fire, o si alguna vez te alegré el día respondiendo algún comentario tuyo o simplemente me mandando una foto contigo, este es el momento en el cual tú me puedes ayudar. Chicos, yo sé que esto es mucho, pero si siguen los siguientes pasos verán que podremos lograr recuperar la cuenta, ya que en ningún momento se han infringido las normas de conducta. Papi, la gente que quiso destruir mis sueños ya se ha pronunciado y nosotros somos más de 1.3 millones de personas que no debemos permitir que esto se quede como está. El pasado no es suficiente para destruir mis sueños y recuerda que nadie tampoco debe limitar los tuyos. No es que nadie te ponga límites, no es que nadie te diga que no puedes. Así que cuento con ustedes, nos vemos en los temidos. Chau, abrazos para todos. Aún así, el disgusto de la comunidad no tardó en notarse, dejándole todo tipo de comentarios, entre ellos el más sonado, doname y te ayudo. Haciendo referencia a las múltiples ocasiones en el cual él pedía donaciones si no te bloqueaba. Pero bueno, dime, ¿tú qué opinas sobre lo que está sucediendo con Osito Perú? ¿Tú lo vas a apoyar para recuperar su cuenta? ¿O tú crees que esto se lo merece por haberse comportado mal con su público? Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y si has llegado hasta esta parte del video, espero que hayas dejado tu like y tu comentario. De verdad, espero que lo hayas hecho. Además, no olvides compartir este video con tu vecina para que ella también esté informada. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento. Nos vemos en un próximo video. ¡Oni chancho! ¡Suscríbete!